Los propios vecinos, porque tenemos un grupo de WhatsApp del centro vecinal y yo pedí a los vecinos que tengan escombro, no basura, escombro, ripio, todo lo que puedan, vengan a tirar de acá, porque no se puede. Ya hubo dos o tres accidentes acá. Lamentablemente la gente no ve por la falta de iluminación. La falta de iluminación, aparte que ahora pasaron, cortaron los yuyos, pero tampoco se veía. Esto sería para algunos la prolongación de la colectora. Esto es, claro, porque esta es la Santa Catarina paralela a la colectora, y esto hasta la farmacia, y todo el barrio pasa por acá porque dice me voy a la farmacia, y viene y se manda con todo esto. Ya hemos hecho notas para que venga el municipio a ayudar, por lo menos a empedrar esto, porque tierra no sirve. Pasa el agua, se lleva todo, todo se lleva. Aparte de lo que es un... casi que está acabado, digamos, por medio de la calle, también hay un desnivel importante de concreto a la calle, ¿no? Claro, es muy importante. Antenoche cayó un auto también acá. Anteriormente un turista chileno, que tampoco conocía, también cayó. Pese a que yo pongo piedras, pero a veces la gente las saca, o lo mismo que se caen, las sacan para poner... vuelvo a poner las piedras. O sea, ¿ni siquiera viene a señalizar el municipio que no está en condiciones de lugar? Nada. Aparte del agua servida, que ves, con la epidemia extremo de dengue, está todo predispuesto para cualquiera se enferme. ¿Cuál es la falta? Dime, hace una semana el barrio tuvo su celebración. ¿El municipio se acercó a arreglar? No, no, no se acercó. No se acercó. Solamente si llegó a venir alguien del municipio, no lo sé, porque acá no vinieron. Supuestamente la presidenta del centro vecinal hizo una nota, yo presenté nota, fui al municipio, hablo con la gente del municipio para ver si me pueden hacer un favor de alguien interceder para que vengan a arreglar esto. Porque esto, lamentablemente, hasta que no suceda una catástrofe grande como que muera alguien, no lo van a arreglar. Y esto es puramente de desidia del municipio, porque no hay. Los vecinos cortamos el pasto del sector que nos corresponde frente a lo que es la colectora. Lo mismo sucede cuando los pastos estos estaban altos, algunos vehículos se mandaban, los otros venían de allá, no se veían por el pasto. Lo mismo pasó con una moto que se tragó el cartel que está ahí, que ya está roto, porque no se ve por los yuyos. O sea, hoy en día el cierto mantenimiento que tiene este sector puntualmente es por el vecino. Sí, lo poco que puede hacer el vecino. Lo poco que puede hacer el vecino.